Estas escuchando a DJ David, tu cano en vivo Ven que te necesito, te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas, no quiero sentirme solo en la cama Te quiero ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir Ven que te necesito, te necesito La Máquina La Máquina Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Me sabe, me sabe mucho Que tengo miedo, perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho 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 Que lo muevan rico Bésame, bésame mucho 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 Si ese culo es mi trofeo Mami, yo soy el campeón Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Quiero pura nena, que lo muevan rico Te traje este tema pa' caso te lavas mi control Quiero pura nena, que lo muevan rico Su novio no se entera, lo baila morreramente La máquina C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C ¡Suscríbete! 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 ¡Vai! 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 No te preocupes, si después va a ir, ¡bora! ¡Vai! 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 Cab pasa Y esto se baila así Y esto se baila así 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 Y esto se baila así Y esto se baila así Y esto se baila así Así, 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 así Y esto se baila así Y esto se baila así Y esto se baila así Así, así, así Todo el día esto se parece Todo el día esto se parece Todo el día esto se parece Así, 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 así Cállate All on the fly 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 Estás escuchando a DJ Dave Tocando en vivo Estás escuchando a DJ Dave Eso que me atrae de ti no sé lo que es No sé lo que tienes pero quiero que me des Es inevitable tu figura me llama Luce sana tu dulce mirada me reclama Quiero conocerte a fondo Contarte las cosas que me ponen cachondo Besarte como un adolescente ardiente Quiero hincarle el diente a tu culo redondo Sexo en la primera mirada Era el postre que se adivinaba Yo te di lo mejor de mi Y tú te esforzabas en que se te notara Que yo te molaba Está decidido Hoy te abres para mí Quieres sexo conmigo Y yo bendigo mi suerte Qué fuerte consigo Que me lleves a tu piso contigo Y voy a verte desfugio Tú sabes bien, no bien, qué sabes Bates como si es La vida Vamos a vivir Nuestras dos mentales La vida 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 La máquina Vamos a bailar La máquina Vamos a bailar Gracias por ver el video. 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 No se me sale el sonido de la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Si, 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 este amor es tan profundo Que sueles inconsentida y que no sepa todo el mundo Si, 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 este amor es tan profundo Que sueles inconsentida y que no sepa todo el mundo Si, 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 este amor es tan profundo Que sueles inconsentida y que no sepa todo el mundo Si, 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 este amor es tan profundo Con lo mejor de la huaracha DJ Dave Live Gracias por ver el video Gracias por ver el video